A mí me gusta muchísimo Andalucía sin duda por la luz que tiene, por el sol que tiene y por todos esos tópicos que mucha gente conoce, pero hay muchas otras cosas que tienen los andaluces que no es lo que más se ve o lo más a destacar desde gente que no es de Andalucía y es que aquí la gente tiene muchas ganas de innovar y de crear cosas nuevas. La creatividad y esa sangre que tenemos en el sur de España también se traduce a ganas de crear nuevos proyectos y por supuesto huir de esos tópicos del flamenco y de todas esas cosas que también nos caracterizan, pero que es solamente una parte más. Así que si tengo que destacar algo de Andalucía sin duda es la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!